Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Versayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, ¿cómo sienten? Nosotros una vez más el día de hoy por aquí, el día de hoy martes. Esta es nuestra segunda reacción de la semana, estoy muy emocionada porque les digo, tenemos demasiado contenido de varios artistas de los cuales hablar, porque sé que también les gustan mucho a ustedes. Así que el día de hoy quise continuar con una de mis favoritas realmente porque tenía muchas ganas de hacer esta reacción porque honestamente yo no era tan fan de Dua Lipa. Ya leyeron el título, vamos a reaccionar a Dua Lipa Levitating, esta nueva canción, más bien esta nueva... Ay, es que estoy muy emocionada, de verdad estoy muy emocionada porque yo les digo, no era tan fan de Dua Lipa antes del disco de Future Nostalgia. Hasta que salió ese disco me hice como más fan de ella, porque de verdad escuché el disco la primera vez y quedé en shock, o sea, me quedé fascinada con lo bien que suena, lo bien que hace música y me enamoré. Entonces de ahí no he parado de escucharla, se los juro que yo creo que es de mis discos que más he escuchado en este año. Y es una pena que se lo había infiltrado antes de que saliera, pero bueno, esto ya pasó. Y aún así todo lo que he seguido haciendo me encanta. Honestamente yo no sabía ni siquiera que esta canción iba a ser como el siguiente single o iba a tener video, lo que sea. Entonces hasta que de repente vi que alguien dijo de que, ay, Dua subió esto en TikTok y va a ser la siguiente canción. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Entonces yo estaba muy emocionada por eso. Y no me enteré ni siquiera cuándo iba a salir hasta que de repente me apareció así en YouTube como de estreno del video. Y yo, espérate, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿A qué horas? Y ya vi y salió todo el mismo día. O sea, todo el tiempo salió Shawn Mendes, Dua Lipa, Blackpink. O sea, salieron un montón de cosas en las cuales yo estaba como de, ¿cuál vio primero? Entonces, bueno, bueno, vamos a continuar con esta reacción. Por esto, a veces te da igual porque estoy grabando esto el mismo día. Así que, pues nada, vamos. Ahora sí, ya me voy a callar. O sea, realmente estoy muy emocionada porque ya quiero ver este video. Ya quiero ver qué es. Ya quiero ver el arte de Dua Lipa. Ella se ve hermosa. Entonces, o sea, estoy en verdad muy emocionada por esto. Porque no me imaginé que esto fuera a suceder. Y este, los juro que yo creo que es mi canción favorita de todo el disco. No sé por qué, pero desde que la escuché, me trajo un feeling que dije, esta es mi canción. ¿Saben? Como que tú lo sientes. Cuando es tu canción, tú lo sientes. Entonces, pues me emocioné mucho y estoy muy feliz. Así que vamos a reaccionar a el video oficial de Levi Ten. Que además es un featuring con The Baby, que realmente no sé quién sea. Ni tengo idea. Entonces, no sé si estuve a hacer un remix o algo por el estilo. Pero aún así es mi canción. Entonces, estoy muy feliz por esto. Ya, me voy a callar. Me voy a emocionar mucho. Ok, vamos. Vamos a poner. Una, dos, tres. Estoy muy feliz. Ya, ya, ya. Basta, tengo que parar. 1.4 millones de vistas, tan poquitos. ¡Qué decepción! ¡Oh, my God! ¡Está en un carro! ¡Ah! ¡Ah, me permiso! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Qué hermosa se ve! ¡Oigan, qué perra! Ok, es un remix. ¡Bro! ¡Esto es me la suena muy bien! ¿Qué está pasando? ¡I got you! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Por Dios! O sea, no, no, no. ¿Cómo les explico lo que estoy sintiendo justo ahora? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Come on, déjame! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Créame con TikTok. Sí, ya me di cuenta. ¡Bro! ¡Ah! ¡Son TikTokers! No, ah, pues es que no los conozco. A ver. Necesito un momento para analizar esto. Lo que acabo de ver. Lo que acaba de suceder. O sea. Chale. No sé qué decirles. Arte. No tengo otra cosa para decir. Arte. De verdad. ¡Qué arte! Me encantó. Me encantó. O sea. Lo voy a ver. Lo voy a amar toda la vida. ¡Wow! O sea. ¿Ella? ¿Vieron lo hermosa que se veía en ese vestido? Amigos. No puedo. O sea. Estoy muy en shock todavía. De verdad. Es que estaba muy emocionada. Porque les digo. Es de mis canciones favoritas del disco. Si es que no mi canción favorita de todo el disco. Y honestamente. O sea. Tenía muchas expectativas. Como de que todo siguiera siendo con esta temática. Como demasiado. Pues como del futuro. Pero a la vez que un poco vintage. Toda esta onda. Porque pues la futura nostalgia. ¿Verdad? Y. Y wow. O sea. No puedo creer que de verdad haya hecho esto. De verdad. Me gustó muchísimo. Esto de TikTok. Y eso. Pues como que X. No me importa ni nada. Realmente el video se ve muy padre. Está muy bonito. Todo básicamente se usa en un elevador. El remix también se oye muy bien. O sea. Realmente no conozco a este chico cantante rapero. O lo que sea. Pero aún así suena muy bien. Su parte junto con la de Dua. Suena increíble. Y me encantó. O sea. Creo que no tengo mucho que agregar. Creo que vieron mi emoción. Creo que la transmití lo suficientemente bien. Como para que vean que realmente me gustó mucho este video. Y pues ya amigos. ¿Qué les puedo decir? O sea. En esta mente me pareció increíble. Arte. Me encantó. Súper sí. Es lo mejor que he visto en todo el día. Pero bueno. Sí. Sí. Nadie me había hecho sentir esto más que Ariana. ¿Saben? Entonces estoy sintiendo algo que ya había sentido únicamente con una persona. Y es como. Ok. ¿Qué está pasando? O sea. Yo no. No sentía esto más que con mi Arianita. Entonces. ¿Qué está pasando? Pero bueno. Voy a analizar la situación. Voy a volver a ver el video. Voy a volver a enamorar de Dua Lipa. Y bye. Y así que. Pues ya. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si voy así. Es lo que me pueden dejar sus manitas arriba. Y sus bonitos comentarios. Suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Me parece que les gustará apareciendo acá en la pantalla. En la que hay en la descripción. Más está links para que vayas y me sigas. Junto con la lista de nuestro grupo de Whatsapp. Y de Facebook para que vayas y te una. Te dejo en la esquinita. La lista de reproducción. Con todos los videos que voy a estar haciendo esta semana. Recuerda que toda esta semana. Vamos a tener reacciones a diferentes artistas. Diferentes cosas. Y pues nada. Espero los veas todos. Si todos te gusten mucho. Si no estoy mal. Si Fer del futuro se aplica y todo sale bien. Estos videos van a estar saliendo todos a la misma hora. A las 2 de la tarde. Entonces. Pues por si quieres irlos a checar. Todos los días de lunes a viernes. Vamos a estar subiendo video. Y así. Te dejo por acá el arroba de mi tienda en Instagram. Para que lo vas a checar. Tenemos próximamente pensado sacar nuevos diseños. Y entre ellos está Dua Lipa. Obviamente porque ya estoy enamorada de Dua Lipa. Entonces no puedo vivir sin tener merch de Dua Lipa. Solo decía. Y pues ya. Déjenme aquí abajito en los comentarios. De qué creen que sea el siguiente video. Y dime por favor aquí abajito. Si atinaste en el video de ayer. Que esta iba a ser la reacción del día. Nos vemos con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!